Bienvenidos amigos a este segmento camaroneando, espero que lo hayan pasado muy bien. Hoy tenemos como se realiza una hamaca, el que sabe hacerla o yo la hago mal porque como siempre digo no me la se toda, yo estoy dispuesto a agarrar todas las sugerencias que ustedes puedan enviarme. También muchos no van a hacer una hamaca, muchos pueden comprarla, pero lo que no tenemos, tenemos que hacerla, verdad. Así que bienvenido a mi programa, muchas gracias y síganme. Vamos a aprender como se hace una hamaca, ahí están las hebras de los hilos, vamos a ver, vamos a hacer una hamaca. Empezamos la primera, estoy haciendo un doblez, lo colocamos allá en la punta abajo, entonces le hacemos una especie de un doblez, verdad. Entonces venimos a colocar lo siguiente, vamos a ver, ya que no puedo grabar y sostener la cámara y enseñarle. Vamos por parte. Le damos la vuelta y me ingresamos esto por aquí para quedar. Bueno amigos, estamos en la parte de tejido, tenemos los tirantes, lo que son las mallas, también viene un área que se llama el tejido ciego, que son para ahí ensanchando la hamaca. Ahora vamos a ver cómo se teje, ahorita mismo no puedo tejer y grabar, pero vamos poco a poco y quiero mostrarles para que tengan otra opción de cómo llevar el sustento a sus hogares. Porque bien esto sirve para poder vender hamaca, verdad. Así que es un, es un, como le digo, una opcional, así que espero que les vaya gustando y vamos siguiendo paso a paso. Gracias. Vamos a ingresar la aguja, de esta manera, verdad. Voy a acercar más la cámara. Gracias. Nosotros entonces hacemos esto, agarramos aquí y le hacemos el nudo. Otra vez nuevamente agarramos, halamos. No tenemos que estar usando los dedos, solamente todos los dedos los usamos. No tenemos que halar ni nada, solamente el mismo, la misma aguja nos va a dar la distancia donde podemos, no metemos, sino hacemos nuevamente esto. Y nuevamente presionamos esto, esto para acá arriba, ¿cómo está? Así tiene que ir quedando. Espero, espero, amigos, que les haya gustado este segmento. Esto, cualquier duda o comentario, por favor, no dejes de escribirme. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias.